Hola amigos, nuevamente tu brujo Marco Teleo, la solución a tus problemas del amor, la pasión, el sexo, rebeldía, maldad, para la venganza tengo trabajos garantizados, en mis redes sociales en Youtube, Twitter, Instagram, usted va a ver mi información, de ahí, me consulta, que no vale nada y yo te diré, cual es la solución, todo de 100% con brujería real, con altares reales, con manipulación real, con materiales reales, 100% 100% garantizados, con fotos y videos, le demuestro a usted que es lo que estoy haciendo, que es lo que se le está haciendo a esa persona con todo este poder, con toda esta energía, con toda esta experiencia que hace tu, tu brujo Marco Teleo en mis videos están mi información, mis números telefónicos, mis correos mi página web, consultenme ven, vean, lo que yo puedo hacer con la verdadera brujería soy tu brujo Marco Teleo, la solución a tus problemas del amor, la pasión y el sexo deja el miedo y cambia tu vida ¡Gracias! 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 ¡Gracias!